Hola a todos, soy Fer. Sean bienvenidos al canal Transvaloración del Pensamiento. En esta ocasión continuaré con la narración de la obra titulada Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie, del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Espero siga siendo de su agrado. Una vez que Zaratustra cargó el cuerpo sin vida del volatinero, siguió su camino. Y no había recorrido aún cien pasos cuando se le acercó furtivamente un hombre y comenzó a susurrarle al oído. Y he aquí que quien hablaba era el bufón de la torre, que dijo lo siguiente. Vete fuera de esta ciudad, Zaratustra. Aquí son demasiados los que te odian. Te odian los buenos y justos y te llaman su enemigo y su despreciador. Te odian los creyentes de la fe ortodoxa y estos te llaman el peligro de la muchedumbre. Tu suerte ha estado en que la gente se rió de ti y en verdad hablabas igual que un bufón. Tu suerte ha estado en asociarte a un perro sin vida. Al humillarte de ese modo, te has salvado a ti mismo por hoy. Pero vete lejos de esta ciudad o mañana saltaré por encima de ti, un vivo por encima de un cuerpo sin vida. Y cuando hubo dicho esto, el hombre, con apariencia de bufón, desapareció. Pero Zaratustra continuó caminando por las oscuras calles. A la puerta de la ciudad encontró a los sepultureros. Estos iluminaron el rostro de Zaratustra con una antorcha. Lo reconocieron y comenzaron a burlarse de él. Oye, 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 mira, ya viste lo que se acerca, mira eso. Zaratustra se lleva al perro sin vida. Oh sí, es lo que estoy viendo. Bravo, Zaratustra se ha hecho sepulturero como nosotros. Nuestras manos son demasiado limpias para esa comida, para ese asado. Qué bueno. Así es, es que Zaratustra quiere acaso robarle al diablo su bocado, su alimento. Vaya, suerte y que aproveche. A no ser que el diablo sea mejor ladrón que Zaratustra, claro. Y robe a los dos. Y a los dos se los trague. Una vez dicho esto, los sepultureros se rieron entre sí, parloteando y charlando y cuchicheando y murmurando uno al otro. Zaratustra no dijo ni una palabra una vez que hubo escuchado a los sepultureros y siguió su camino. Pero cuando llevaba andando ya dos horas al borde de bosques y de ciénagas, había oído demasiado el hambriento aullido de los lobos. Y el hambre se apoderó también de él. Por ello, se detuvo junto a una casa solitaria, dentro de la cual ardía una luz que se podía apreciar en demasía. Y dijo lo siguiente. El hambre me asalta como un ladrón. En medio de bosques y de ciénagas me asalta mi hambre. Y en plena noche, extraños caprichos tiene mi hambre. A menudo no me viene sino después de la comida. Y hoy no me vino en todo el día. ¿Por qué habrá sido así? Y mientras decía esto, Zaratustra llamó a la puerta de la casa. Un hombre viejo apareció. Traía la luz y preguntó. ¿Quién viene? A mí y a mi mal dormir. Y dijo Zaratustra lo siguiente. Un vivo y un cuerpo sin vida. Dame de comer y de beber. He olvidado hacerlo durante todo el día. He escuchado por ahí que quien da de comer al hambriento reconforta su propia alma. Así habla, pues, la sabiduría. Una vez escuchado esto, el viejo entró a su casa y al poco tiempo regresó y ofreció a Zaratustra pan y vino. Y luego le dijo a Zaratustra lo siguiente. Mal sitio es este para los hambrientos. Por eso habito yo aquí. Animales y hombres acuden a mí, el eremita. Pero da de comer y de beber a tu compañero. Él se ve más cansado que tú. Y Zaratustra respondió lo siguiente. Mi compañero está sin vida. Difícilmente le convencería para que comiera y bebiera lo que usted nos ofrece, eremita. Y dijo el viejo golpeadamente. Eso a mí no me importa. Quien llama a mi casa tiene que comer. Tiene que tomar lo que le ofrezco. Coman y que les vaya bien. A continuación, Zaratustra volvió a caminar durante dos horas, confiando en el camino y en la luz de las estrellas. Pues estaba habituado a andar por la noche y le gustaba mirar a la cara todas las cosas que duermen. Más, cuando la mañana comenzó a despuntar, Zaratustra se encontró en lo profundo del bosque. Y ningún camino se abría ya ante él. Entonces colocó al cuerpo sin vida en un árbol hueco a la altura de su cabeza, pues quería protegerlo de los lobos hambrientos. Luego se acostó en el suelo de musgo. Enseguida se durmió, cansado el cuerpo, pero inmóvil el alma. Largo tiempo durmió Zaratustra, y no sólo la aurora pasó sobre su rostro, sino también la mañana entera. Más, por fin, sus ojos se abrieron. Asombrado, miró Zaratustra el bosque y el silencio. Asombrado, miró dentro de sí. En ese momento, de soledad, Zaratustra pudo ver dentro de sí. Entonces se levantó con rapidez, como un marinero que de pronto ve la tierra a lo lejos de su bote. Y luego, Zaratustra lanzó gritos de júbilo, pues había visto una verdad nueva. Y habló así a su corazón. Una luz ha aparecido en mi horizonte, compañeros de viaje necesito. Compañeros vivos, no compañeros cadavéricos e inmóviles, a los cuales llevo conmigo donde quiero. Compañeros que decidan por sí mismos, y no compañeros que decida yo por ellos. Compañeros de viaje vivos es lo que necesito. Que me sigan porque quieren seguirse a sí mismos, e ir a donde yo quiero ir. Una luz ha aparecido en mi horizonte. No hable al pueblo, Zaratustra, sino a compañeros de viaje. Zaratustra no debe convertirse en pastor y en perro de un rebaño. Para incitar a muchos a apartarse del rebaño, para eso he venido a esta tierra. Pueblo y rebaño se irritan contra mí. Ladrón va a ser llamado por los pastores Zaratustra. Digo pastores, pero ellos se llaman a sí mismos los buenos y justos. ¡Qué pedantería! Digo pastores, pero ellos se llaman a sí mismos los creyentes de la fe ortodoxa. Vean los creyentes de todas las creencias, a quien es al que más odian, al que rompe sus tablas de valores, al quebrantador, al infractor. Pero ese es el creador. Compañeros, para su camino, busca el creador. Y no solo cuerpos vacíos, ni tampoco rebaños, ni mucho menos creyentes. Compañeros, en la creación busca el creador. Que escriba nuevos valores en tablas nuevas. Y colaboradores en la recolección, pues todo está en él, maduro, para la cosecha. Pero le faltan las cien hoces. Por ello arranca espigas y está enojado. Compañeros, busca el creador. Que sepan afinar sus hoces. Aniquiladores, se los llamará. Y despreciadores, del bien y del mal. Pero son los cosechadores los que celebran fiestas. Compañeros, en la creación busca Zaratustra. Compañeros, en la recolección y en las fiestas busca Zaratustra. ¿Qué tiene él que ver con rebaños y pastores, con cuerpos vacíos? No, con eso no tiene nada que ver Zaratustra. Y tú, primer compañero mío, descansa en paz. Bien te he enterrado en tu árbol hueco. Bien te he escondido de los lobos. Pero me separo de ti en este momento, porque es lo mejor, tanto para ti, como para mí. El tiempo ha pasado. Entre aurora y aurora ha venido a mí una verdad nueva. Busco cuerpos, pero no cuerpos sin voluntad ni sin ánimo. No debo ser pastor ni sepulturero. No solo eso. Y ni siquiera voy a volver a hablar con el pueblo nunca. Por última vez he hablado con un cuerpo vacío. Por última vez he hablado con muchos cuerpos vacíos. Con un conjunto de cuerpos cadavéricos. A los creadores, a los cosechadores, en cambio, a los que celebran fiestas, quiero unirme. Quiero danzar. Voy a mostrarles el arco iris y todas las escaleras del superhombre. Cantaré mi canción para los eremitas solitarios o en pareja. Y a quien todavía tenga oídos para oír cosas inauditas, a ese voy a abrumarle el corazón con mi felicidad. Hacia mi meta quiero ir. Yo continúo mi marcha. Saltaré por encima de los indecisos y de los rezagados. Sea mi marcha el ocaso de ellos. Esto es lo que Zaratustra dijo a su corazón cuando el sol estaba en pleno mediodía. Entonces se puso a mirar inquisitivamente hacia la altura, pues había oído, por encima de sí, el agudo grito de un pájaro. Y he aquí que un águila cruzaba el aire, trazando amplios círculos y de él colgaba una serpiente. No como si fuera una presa, sino como una amiga, pues se mantenía enroscada a su cuello. No como si la quisiera extrangular al águila, sino que la serpiente estaba como abrazándola. Son mis animales, dijo Zaratustra, y se alegró de corazón. El animal más orgulloso debajo del sol y el animal más inteligente debajo del sol. Ambos pasan por debajo del sol. Han salido para explorar el terreno. ¿Quieren averiguar, tal vez, si Zaratustra vive todavía? En verdad, debo preguntarme, ¿yo vivo todavía? He encontrado más peligros entre los hombres que entre los animales. Peligrosos son los caminos que recorre Zaratustra. ¡Que mis animales, pues, me guíen! Cuando Zaratustra hubo dicho esto, se acordó de las palabras del santo en el bosque. Suspiró y habló así a su corazón. ¡Oh, ojalá fuera yo más inteligente! ¡Oh, ojalá yo fuera inteligente de verdad, como mi serpiente que puede volar entre los cielos! ¡Pero pido cosas imposibles! ¡Por ello, pido a mi orgullo que camine siempre junto a mi inteligencia! ¡Y si alguna vez mi inteligencia me abandona! ¡Ay, le gusta escapar volando en veces! ¡Quiero que mi orgullo continúe volando junto con mi tontería! ¡Así comenzó el ocaso de Zaratustra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!